¿Estáis ahí o qué, lo que? 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 ¿Vean la Pris? ¿Evan la Pris? ¿Evan la Pris? Hablo de, mintia, sólo de mi dexatis ¿A qué no aguanta el ritmo? Eso es pesante, pero yo nunca la pedí La vida es así A veces me voy a destruir otra fénesis Una cardo de vino, jamás de Végenesis Es que a veces me siento en un globo Y un miro el detalle va todo Quiero lo que tiene el otro, pero sí tiene el demasiado Te lo robo Le corté las orejas al globo Tu hija mandando un tocobo Si en el 3-4-1 eres mío como de caracas a todos los bobos Como tengo saltos de negras Con la mente blanca no envíe La ambulación gorda te pide más Las tiendas tienen un tepe No me encargo pegando los hoteles Un bajo que esternizando los hoteles Que sube y me dice que no te ves La pongo a currar como una ETC La pongo en la manta y la llagüete La gente a mí no me da pena No me cuente su problema, loco, mátate Solo pienso en mí y en mi flajo Con la mente blanca no relajo Dándole vueltas a mi propia mierda Como si fuera un ETC abajo ¿Estáis aquí ahora?